Perrilla 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 Ay wey, me echó velocidad del Tengo demasiadas cajas de chulk Si Yo solo tengo dos Aquí tengo más Este, para hacer cajas y si necesitas Otra, me dices Yo tengo una Uno para hacer Y alguien quiere uno Ah mira, detrás del lado Ay una, tortuga bebé Si, si puedes Si tienes Lo que se requiere, si Agárralos para eso ¿Qué cosa? Quiero tradear con los aldeanos Ok Le dije que estaba bien Si, hay un aldeano que Ya hay un No, más uno tiene reparación Si, hay uno que tiene reparación Era justo lo que iba a decir Creo que necesito minar un poco porque ya no tengo hierro Ah, lo hubiera puesto aquí mejor A ver Y si fueras unos chetos ¿Qué chetos serías? Sería ¿Truceros flamencos? Yo sería chetos ¿Truceritos? ¿O cuáles? Si lo pongo aquí ¿También? No Mi pregunta es una pregunta Colmillitos Colmillos Colmillos También me gusta Sería así hecha tus colmillitos Es que estaba pensando ¿Estaba entre los trociditos o los colmillos? Sí Hoy sí estoy feliz A ver Mira, a ver Ven a mi Ven Ok No, entonces no funcionó Necesito ponerle para que A ver Necesito Amatista Yo tengo amatista Sí, sí Yo también Gracias Muchas gracias ¡Qué un tonto! Tus botas tienen paso al lado Intenté caer en algo Perdón Casi me mato Ya le entró mejor Y me hago unas asadas con ese animalito Eh, pero Pero por esos animalitos No los mates Te hubiera echado la culpa toda la vida Perdón A ver, según yo Sí Ya detecta de más lejos No pensaré en nada Pensaré en nada Pero hace un chingo de ruido ahora Va a estar haciendo un chingo de ruido ahora No, no te vayas Ven Estoy bien Es que Tendrías que venir a mi A mi casa Al castillo ¿A mí me dices? Sí Para ver qué ¿Qué cosa? Dime, dime Para que vieras este Es que hice O sea, moví Ya ves que me regalaste La caja de música Y el Sí ¿Qué hiciste? ¿Está activa? Sí, pues hice algo para que Hazme TP contigo si quieres No soy muy adentro de la mina No me hay problema No puedo creer Casi me muero No, espera Me deja primero lo ordeno Viene y yo te doy TP Sí Voy a seguir picando Tantito carbón aquí Mejor de tres No, no limpies Porque luego Nos sentimos mal Porque ya trabajamos mucho ¿Qué cosa? Nada, que dice que quiere limpiar el ¿Limpiar qué? Pues o sea, que quiere borrar Que quiere borrar todo Por así decirlo ¿Quién? Este Elías Digo que no Pero qué necesidad Pero como que borrar todo Ay cabrón O sea, que quiere entrar al mundo Y aplanar todo O sea, quitar todas las construcciones Yo lo hago a mis construcciones A nivel del mar Que no me gusta tampoco eso A ver 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 Tú ¿Cómo? Con las botas de Elsa de Frozen Las botas de Elsa Pues casi me matas Me imagino que hubieras hecho Si te matabas Y yo dije No Me voy a caer en agua Y hasta dije ¿Por qué me hice tanto daño? Me saqué de onda Y luego Y luego no podía subir Porque pues el mismo Y el número estaba a subir Y no entendía Y yo que estaba pasando No te voy a decir Oye, el juego está lagueado No me deja salir del agua No me enche Ya le de la risa Ay, ay Sí, sí, está a propósito Sí, ya sé Ya sé Este Sí Sí Luego que juegue forma Y este Jugamos Porque luego también nosotros Necesitamos también Que nos carrera A lo mejor tú nos puedes carrear Ah, sí Casi siempre Pero Jin no estaba hoy Pero luego Jin se enoja Y no habla Porque aparte con nosotros Dos Uriel Tiene que carrear A dos personas Porque no Porque no vamos a descarrearme A mí Descarrearte A ti Pero a mí no me carrea Tanto Ah, ya A mí sí Ese fue Grito Yeah Estoy segura Que allí ya lo tengo Ay 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 Muchos viejos Ayuda Ayuda Tengo dos cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señores Tengo un corazón ¡Dálvame! Me la pelaste Pinche viejo Ya te hago tu peor Si quieres Mira, mira Pero tienes que estar Pero ya Porque me voy a morir Y yo todavía acá Es que me dijiste Bueno, si quieres Ah, bueno O sea, si quiero, ¿verdad? Pero Mira, abrilo Mira, acércate Acércate Ay, si eres Elsa Es como un team Como una alarma Abre la puerta Y suena Y abre la puerta ¿Dónde está? Está arriba Mira, ven Ándale Muchas gracias Por pasarte Y por durar Un chorro de rato Y por aguantarnos Ya tú que juegas Fortnite Ya debe ser un suplicio Andar viendo Minecraft Pero muchas gracias Ay, pregunta, Daniel Por eso quería esta cosa Así la hago yo Cuando me no Te moviste A ver Y si voy agachada No, si es agachada Ya no Pero si abres la puerta Sí Pregunta Dylan Farcfire Muchas gracias Por el ride De los Apenas veo ¿Qué va a preguntar? Mira Oye, se defraza Me ves yendo Mirando a la distancia El pequeño Todo es Y los miedos Que me ataban Lejos los dejé A ver Dice que Dice Yo puedo meterme Cuando yo quiera ¿O qué? Simón Sí Vamos a dormir Estoy yendo a mi casa A dormir No estoy bien Soy Elsa Pero Mi mamá se llama Elsa Te voy a dormir En mi casa Ah, sí, es cierto Me arreglo Oye, ¿cuándo se va a quitar el hielo? Si existe estar un ratillo En quitarse A ver Oye Y cuando hay animalitos También te van a activar esto Porque anda un pollo afuera Un pollo que yo te dediqué No sé por qué está fuera De tu casa Ah, ahorita voy por él No sé por qué está fuera